El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar. Subí hasta aquí porque no quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado. ¡Fuera! ¡Vamos, Buck! Y había sufrido. ¡Vamos! Pero nada podía someterlo. No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra. Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve. ¿Quieres vivir una aventura? ¿Más allá de los mapas? Podemos ir, tú y yo, a donde nadie ha llegado nunca y ver lo que hay. ¡Me alegra que te guste! Nunca le he visto creer en nada, tanto como cree en ti. ¿Tú qué dices, Buck? Una aventura irrepetible. Llevas dos días durmiendo en mi cama. ¡No! Llevas dos días durmiendo en mi cama. Más allá de los años durmiendo en mi cama. ¡No! ¡No!